Hola amigos de YouTube, el día de hoy voy a mostrarles como que ha instalado una pantalla de 9 pulgadas en una Kia Soul modelo 2015 cabe resaltar que esta pantalla es compatible para modelos 2014 a 2017 en este momento estamos retirando los 4 tornillos con la que viene la estéreo original o radio y esta en la instalación Plus & Play es solo empachar, solo conectar, no necesitamos cortar ningún cable, ni añadir cinta aislante o ningún tipo de conexión externa estas son las entradas de TDT, cabe resaltar que esta pantalla es compatible para pantallas de sobreponer de 9 pulgadas como las que pueden ver en el video de abajo y también es compatible con amplificador de sonido, cámara de reversa y bueno un montón de cosas TDT que lo están viendo en pantalla, ahí lo estamos programando es un poquito demorado la cuestión de la programación pero ya después de que queden programadas los canales ya no se pueden ver normalmente estamos con la señal de Colombia, si te ve un canal colombiano para nuestros amigos del exterior pero el TDT también es compatible pues en otras zonas del mundo, o sea puede estar usted en Argentina, en Europa y va a coger lo mismo dependiendo pues de la cobertura de canales que tengan en cada país es compatible con la cámara de reversa, acá también se la instalamos, es un accesorio adicional esta pantalla viene con 32 GB de memoria, 2D RAM para la velocidad, 4 núcleos de procesador viene con 2 puertos USB, Bluetooth y compatible con la Wi-Fi aquí estamos retirando pues el stop derecho, ahí tomamos la corriente y la masa para que la cámara se active cuando activen la reversa y listo muchachos, eso es todo, se suscriban al canal, manito arriba y nos sigan en nuestras redes sociales